La madurez como mujer y creo también como actriz de poder por lo menos prestar mi cuerpo para darles voz a estas mujeres de las cuales ya no nos acordamos, nos hemos olvidado y es algo que nos duele mucho a todos los mexicanos y no nada más a los mexicanos porque el feminicidio pasa en todas partes desgraciadamente. Lo único que uno tiene que hacer es abrir el corazón, entender bien cada personaje, entender bien en qué momento de sus vidas están, qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo y cómo lo están sintiendo. Growing up, I had no idea of what was happening in Juárez and it wasn't until I was an adult that I learned about it when I was in school and when I called my mom to ask her and I was like, do you know about las desaparecidas and she's like, everyone knows about las desaparecidas and I was shocked and horrified and what I learned very quickly, actually that's not true, all the women knew about las desaparecidas but the men did not, myself included. Well, for many reasons. I mean, just to start with, she's an extraordinary, you know, actress. Also, she has so much experience that she can bring to this and her history, you know, as an activist.